Viene la muerte echando rasero, se lleva el joven, también el viejo, la muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Ay de mí! Gracias por ver el video! ¡Ay de mí! 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 ¡Ay eh! ¡Ay de mi patrón! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias.